La verdad es que hoy día he querido venir a conversar con ustedes, pero no focalizarme en la reforma de las ISAPRES, sino que quiero compartir con ustedes el gran desafío en donde se encuentra nuestro país. No cabe duda que esta generación está en un momentum, en el momentum en donde desde salud tenemos que hacernos cargo en lo que a nosotros corresponde de responder a la ciudadanía y al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el desafío que ha planteado para Chile. Nos encontramos en el salto de la segunda transición, de la transición que nos va a llevar a ser un país desarrollado. Pero aquí nos encontramos con una historia, una historia que la hemos ido construyendo con grandes logros, pero también con temas que nos faltan. Y tenemos temas que avanzar. Y aquí es donde nosotros no tenemos que caer en la trampa del hacer más de lo mismo. Si hay algo que amenaza nuestra posibilidad de dar ese salto, es pensar que haciendo las cosas de la misma manera, pero con un poco más, lo vamos a lograr. Efectivamente tenemos que mejorar en infraestructura. Qué mejor señal que el Presidente ya ha señalado un plan de inversiones el más ambicioso de la historia sanitaria de nuestro país, sobre 10 mil millones de dólares para las próximas décadas. Y es por ello que en el programa de gobierno nosotros claramente dijimos las listas de espera le duelen a los chilenos. Y cuando yo me hice cargo del Ministerio, recibimos 285 mil enfermos en lista de espera quirúrgica. Cerca de 2 millones de pacientes en interconsultas. Dijimos en 3 meses vamos a sacar el 25%. Lo hicimos. Dijimos al 31 de marzo en Chile ya no va a haber pacientes que tengan más de 2 años. Ustedes podrán decir, caramba, es mucho. Pero no. Resulta que además le vamos a agregar algoritmos, inteligencia, de tal modo de priorizar. Nuestro sistema sigue siendo curativo. Estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde. Y las cifras son elocuentes. Y ya lo van a ver en la próxima presentación. Fíjense que tenemos el GES. Gran política pública. Acceso, diabetes. Enfermedad trazadora. Acceso al diagnóstico, al tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Las cifras siguen subiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Seguimos llegando tarde a resolver los problemas. Y ahí se agrega otro factor. Entendemos el acto de salud como un acto medicalizado. Es decir, cuando la persona toma contacto con el médico, el tema se ha resuelto. Y resulta que la evidencia y los observatorios así lo muestran. Solamente el 30% de las personas adhieren a nuestros tratamientos. Es decir, la manera en que estamos haciendo la atención de salud está sobrepasada e insuficiente y no da cuenta de la realidad. Porque si hay algo que tenemos que instalar en Chile es la prevención. Hay una dimensión que es de política pública, que es toda la educación. Estamos perdiendo la batalla. Pero hay otra que es la prevención secundaria, en que claramente nuestra estructura y modelo de atención no está dando cuenta de cómo tenemos que hacerlo. Del curar al cuidar. Y ese es el gran salto. Y si miramos lo público y lo privado, con distintas representaciones, tenemos la misma dolencia. En un caso se refleja en gastos innecesarios, en el otro se refleja en listas inesperadas y consultas en urgencias posiblemente evitables. Sabemos, y ya lo señalaba el presidente Isapre, qué buena noticia cuando el mismo sector se hace y reflexiona desde su historia y se hace la autocrítica y nos plantea mayor competencia y mayor transparencia. Caramba que hemos avanzado y tenemos que valorarlo. Y por cierto, en la medida que ello ocurre vamos a poder emparejar la cancha, que es lo que estamos buscando. Ningún chileno se queda atrás. Vamos todos juntos a tocar la puerta del desarrollo. Mirando para el lado, no mirando para atrás. Un plan universal. Hoy día, más de 6.000 planes activos. ¿Qué significa eso a la hora de elegir? Un plan universal. Que en la base tiene GES. Por cierto, que es un pequeño plan universal. Pero obviamente no es suficiente. Un plan universal. Todos tenemos ese plan universal. Que se construye sobre bases técnicas, sobre lógica sanitaria, sobre las coberturas que los chilenos necesitamos. De esa manera, entonces, lo que nosotros vamos a contabilizar son los costos sanitarios. Y sobre esa base vamos a hacer la solidarización. Ya lo decía, terminar con la discriminación. Terminar con las preexistencias. Apoyar la transparencia del sistema. Reducir estos planes para hablar solamente de un plan universal. Permitir la libre afiliación y movilidad. Terminar con los usuarios cautivos en el sistema. Mayor alcance. ¿Qué significa el plan? ¿Qué cobertura tiene este plan? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el tope del plan? Y sobre eso, el plan va a tener una cobertura que ya no corre por cuenta del usuario. Hoy día, el sistema, al tener un piso, pero no tener un techo, ¿en qué se traduce? Incertidumbre. Cuando un familiar entra por un infarto, ¿cuánto me va a salir? ¿Qué le ocurre a los pacientes de cáncer? Dos cosas. Temor a morir y temor a dejar a la familia en la calle. ¿Es justo? ¿Es lo que nuestro país se merece? ¿No estamos acaso en condiciones de cambiar el modelo? ¿Hacerlo virtuoso? ¿Acaso no nos ocurre a nosotros? ¿No nos ha ocurrido o no nos va a ocurrir? En circunstancia que las herramientas están, las experiencias están, los talentos están. Queremos emparejar la cancha. Queremos que nadie se quede atrás. Queremos tener una sociedad solidaria y una sociedad que alcance el desarrollo. Con una base de un tejido social robusto y en donde salud es esencial. Entonces, FONASA tiene que avanzar a ejercer funciones de comprador de soluciones sanitarias para lo asegurado. Tiene que avanzar, por ejemplo, en el capitado de la atención primaria. Fíjense que el capitado tiene historia. Se hizo en un listado, tuvo algunas modificaciones, tiene algunos ajustes. En el primer gobierno del presidente Piñera me tocó hacer los estudios para ver las diferencias, las cargas de enfermedades de las poblaciones. Son distintas, pero a todos les pagamos 6 mil pesos. Cuando me toca ir a la Organización Mundial de la Salud o a la OSD o a los mismos Naciones Unidas cuando acompañé al presidente, caramba, el orgullo que se siente de Chile. Es decir, combatir el maximalismo, efectuar una transición seria que entregue certeza a los ciudadanos y a la industria. Porque nada puede ser peor que la solución sea peor que la enfermedad. Y eso somos serios, somos un país serio con instituciones serias, con líderes serios, no lo podemos permitir. Y ese es el llamado. El desafío es que entendamos que la sociedad exige de nosotros que nos hagamos cargo de nuestra parte. Que nos hagamos cargo nada más y nada menos que entregarle un sistema de salud más robusto a todos los ciudadanos. Somos capaces, tenemos los talentos, abramos nuestras mentes, tengamos flexibilidad, invitémonos a la innovación, atrevámonos con confianza. Adquiramos la capacidad de hablarnos con respeto, mirarnos con confianza y escucharnos con atención. No hay otro camino, no hay otro momentum, es ahora y es el momento de ustedes.